Pretendía burlar a las autoridades, fingiendo que hacía el alcotez como se lo indicaban, pero su rostro evidenciaba el exceso de ebriedad bajo el cual se conducía y la prueba lo confirmó todo. Mentira. Pregúntale a la señora, a la doctora. César Arnoldo Sánchez ni podía creer la cantidad de grados con la que conducía su motocicleta, por lo que fue detenido por el delito de conducción peligrosa. César Arnoldo Sánchez ni podía creer la cantidad de grados con la que conducía su motocicleta. Otros admitieron que habían tomado, pero no hubo justificación alguna que los salvara de ser llevados a las Bartolinas. Un total de siete hombres fueron detenidos por conducir con más de 100 miligramos por decilitro de alcohol en aire expirado. Y aunque las mujeres no superaron esa cifra, algunas fueron multadas por oscilar entre los 50 y 100 grados. Esto ocurrió en un control atidopaje ubicado en la zona del desvío de San Juan Opico, en La Libertad. Y repito, es un delito, está tipificado de esa forma en el código penal y estas personas son llevadas ante un juez para poder ser juzgadas. El vehículo se remite, se le decomisan las placas, la licencia de conducir y para poder recuperar su documento de conducir, luego de pasar por todo el proceso judicial, ellos tienen que pasar por un curso de reeducación vial, además de la multa que se les impone, una multa muy grave por el delito que han cometido. A escala nacional, fue detenida más de una docena de conductores peligrosos durante la noche del llamado Sábado de Gloria. Todo esto con el objetivo de evitar que la etapa final de la Semana Santa se vea marcada por siniestros viales. No se trata de una infracción, no se trata de una falta de tránsito cualquiera. Estamos hablando de delincuentes que han tomado la mala decisión de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Ellos han cometido un delito y como tales van a ser juzgados. La semana pasada, en este mismo punto, en Opico, tuvimos la captura de 16 personas. Todas ellas fueron condenadas, ya pasaron por todo el proceso y estas personas van a tener que enfrentar la justicia y todas las medidas que les impuso el juzgado. El gobierno de El Salvador no baja la guardia si de cuidar a la población se trata. Es por eso que refuerza su compromiso con la seguridad vial, manteniendo acciones como estas para garantizar carreteras más seguras en todo el país.